Bien bajito de 239 dólares al mes, ¿oyeron bien? Les recomiendo a todo el mundo que pase por acá Vengan para acá con su familia Mejor trato no lo hay que ningún otro dealer Hola televidentes, bienvenidos otra vez al programa de Longwood Mitsubishi Orlando Guía del Norte Aquí les vamos a enseñar unos tremendos especiales Y acuérdate, aquí todos los sábados es salsa sábado en Longwood Mitsubishi Y Orlando Guía del Norte Tenemos una orquesta, está rumba aquí en vivo hoy Muchos regalitos que le estamos regalando a la gente Y acuérdense que una vez al mes regalamos un viaje a La Habana, Cuba Para dos personas, completamente pagados Solamente tienen que venir aquí, llenar su boleto No hay compra necesaria para ganarse ese viaje Vengan a Longwood Mitsubishi, Orlando Guía del Norte Y gánese ese viaje, llévese una tremenda compra en su carro nuevo Y acuérdense que estos carros todos vienen con una garantía de 10 años o 100 mil millas Vengan hoy, estamos aquí todos los días de 9 a 9 y los domingos de 11 a 6 Y hoy vamos a estar aquí en vivo con rumba y la música, la orquesta, la comida Hasta las 9 de la noche Aquí lo estamos esperando Hey, mi nombre es Dani Rodrigo, orgulloso de ser dominicano Hola, Andrew Cuevas de Puerto Rico Hola, yo soy Wanda, soy representante de cuentas y soy de Puerto Rico José Bulgo, boricua de pura cepa Giovanni, de Bayamón, Puerto Rico Saludos, mi nombre es Gladys Delgado, yo soy asistente de financiamiento aquí en Orlando Kia North Y estoy aquí para servirles cualquier cosa Hola, mi nombre es Daniela de la República Dominicana Hola, aquí Grisel Martínez desde Orlando Kia North Esperándolos, soy una representante de ventas y aquí para ayudarlos, nos esperamos Hola, me llamo Isabel, yo soy de España y yo soy un agente de ventas Bienvenido otra vez al show de Longwood Mitsubishi Aquí vamos a empezar otra vez con los Mitsubishi Acuérdense que estos carros vienen con una garantía de 10 años o 100.000 mías Oyeron bien, 10 años o 100.000 mías Y pueden dormir mejor sabiendo que tienen esa garantía Mira, este Mitsubishi Outlander Sport te sale en un pago de 249 dólares 249 dólares a mes, usted se puede llevar este carro Acuérdense que estos carros vienen de muchos diferentes colores Así que con lo que están viendo aquí es uno de los colores que este carro trae 249 dólares Y acuérdense que aquí han venido mucha gente con crédito malo, nada de crédito Que se han llevado un carro cuando a los otros dealers rechazaron su crédito Vengan aquí, tengan un apogo de fe en nosotros aquí en Longwood Mitsubishi Y van a ver que se pueden llevar un carro Y aquí tenemos el Outlander Que es un poquito más grande, caben más pasajeros aquí Con un pago de solamente 269 dólares al mes Si le han rechazado su crédito en otros dólares no importa Si dicen que deben dinero en ese cacharro que usted está manejando ahora No importa, tráiganlo aquí y le podemos pagar ese carro en full Y aquí tenemos otro Mitsubishi, el G4 Por solamente 189 dólares al mes 189 dólares al mes Un carro con cero millas puede ser suyo hoy Solamente aquí en Longwood Mitsubishi Estamos localizados en el 625 al norte de 1792 en Longwood Estamos abiertos todos los días de 9 a 9 y los domingos de 11 a 6 Y recuérdese, aquí han venido mucha gente que un crédito malo o nada de crédito Que sí le hemos podido resolver su problema Donde en muchos casos, en otros dealers que fueron, no pudieron ayudarlo Recuérdese que aquí, este es el dealer de la comunidad hispana 99% de los vendedores de nosotros hablan su idioma Así que cuando llegan aquí no van a tener el problema que han tenido otros dealers Que la gente habla inglés nada más y no saben comunicarse bien Yo tengo mi gente aquí que hablan su idioma Para que ustedes se lleven su carro sabiendo que entendieron todo Y aquí tenemos otro carrito, el Mitsubishi Mirage También nuevecito de paquete 179 dólares al mes Estos carros que les acabo de enseñar Vienen con una garantía de facturía de 10 años o 100 mil mías El que venga primero Y recuérdese que aquí es el dealer de la comunidad hispana Y todos los meses aquí también estamos dando una rifa a La Habana, Cuba Así que vengan aquí al 625 al norte del 1792 en Longwood Miren, oye, acuérdese que tenemos muchos carros usados aquí también Vengan hoy Hoy estamos aquí hasta las 9 de la noche y los domingos hasta las 6 Así que si le han rechazado su crédito en otros lugares, no importa Si le dicen que deben mucho dinero en su carro que están manejando ahora, no importa Vengan aquí, tengan un poco de fe Vengan aquí y van a ver que se van a ir contentos Para su casa en su carro nuevo, le terminamos de pagar ese otro carro Y van a estar muy contentos y me van a recomendar mucha gente Recuérdese que estamos abiertos todos los días de 9 a 9 y los domingos de 11 a 6 Así que hay suficientemente tiempo en el día todavía para que usted venga para acá hoy mismo Firme su contrato y llévese su carro Que usted y su familia se merece acá a casa con mucho orgullo Vengan aquí hoy a Longwood Mitsubishi Lo estamos esperando Bueno, aquí le presento un 2018 Kia Optima Mira que lindo está este carro Está bien equipado Con un pago solamente de 396 dólares a mes Oyeron bien 396 dólares a mes Usted se puede llevar este carro Oh, mire, tenemos un 2015 Por 299 dólares a mes Kia Optima, poquitas mías Tiene un par de años 299 dólares a mes Y este puede estar alante de su casa hoy Mira este 2016 287 dólares a mes Nada de enganche Buen crédito, mal crédito o no crédito Aquí estamos tomando las aplicaciones de todo el mundo Y mucha gente sale muy satisfecho con su compra aquí En Longwood Mitsubishi, Orlando Kia del Norte Aquí tenemos otro carrito aquí De la Ford Este es un 2016 Ford Escape Con pagos de 269 dólares al mes 269 dólares al mes Y este carro puede ser suyo También tenemos otro Kia Sorento aquí 266 dólares al mes Este es un 2014 Por solamente 266 dólares al mes Y nada de enganche ¿Qué es lo que están esperando? Vengan aquí a Orlando Kia del Norte Y Longwood Mitsubishi Y llévense el carro que usted y su familia se merece ¿Quieren una pica? Mira esta Mira ver lindo que está esto 393 dólares al mes Un 2016 Ram 1500 azul en color 2016 393 al mes Nada de enganche Buen crédito, mal crédito o no crédito Aquí estamos tomando las aplicaciones de todo el mundo Y vienen gente que lo han rechazado en otros dealers Y se llevan su carro Aquí tenemos una minivan Wow, como tenemos carros Tenemos muchos carros aquí Aquí tenemos una Una Kia Sedona de 2016 26 por 339 dólares al mes Con poquitas mías Si andas buscando un carro bueno así como este Vengan para acá Porque este es el único que tengo en ese color en este momento Si te gusta ese, vengan a buscarlo Aquí tengo un 2015 Hyundai Genesis Entonces blanco en color 399 dólares al mes 399 dólares al mes Mire bien ese carro Que lindo está ese color Un carro usado Con poquitas mías Bien equipado 399 dólares al mes Y aquí tenemos Otro Kia Aptama Desde 2015 Por 299 dólares al mes 299 al mes Y este puede ser suyo también Mira le estamos enseñando un poquito de todo Aquí tenemos más de 200 carros usados Esto es un lote enorme Lo único que tiene que hacer es venir aquí hoy Estamos abiertos todos los días de 9 a 9 Y los domingos de 11 a 6 Así que vengan hoy 299 al mes Mira este 261 al mes Un 2013 Kia Optima 261 al mes Y aquí también tenemos Un 2014 Cadenza Esto si es un carrito bien lindo Muy lujoso Bien equipado Con nada de enganche 299 298 dólares al mes Disculpe 298 dólares al mes Y ese carro puede ser suyo Bueno aquí estamos con otra clienta más Que vino aquí Orlando Kia Norte Y Longwood Miss Bici Y se compró su carrito nuevo Isabel Cómo fue la experiencia suya aquí Fue muy buena Estoy muy contenta Muy agradecida por haberme vendido ese carrito Y mi crédito me lo aprobaron enseguidita Oyeron bien Vengan aquí Si usted está buscando un carro nuevo Usado Vengan aquí Orlando Kia Norte Y Longwood Miss Bici Este es el tiro de la comodidad hispana Vengan aquí El 99% Los clientes Y los vendedores de nosotros Hablan su idioma Vengan hoy Estamos abiertos todos los días Hasta las 9 Y los domingos de 11 a 6 Aquí tenemos los Kia nuevos Aquí tenemos un 2018 Kia Sorento Por solamente 289 dólares al mes 289 Nuevo de paquete Cero millas Y puede ser suyo Aquí tenemos un 2018 Sportage Mira para eso 249 dólares al mes ¿Qué es lo que están esperando? Caballeros Damas y caballeros Vengan para acá hoy Mira Si te gusta el carro deportivo Este es el Kia Stinger Nuevecito de paquete Que acaba de salir este año Esto es un lease Este carro te sale en un lease De 279 dólares al mes Si lo quieres comprar Este sale un poquito más caro Pero 279 dólares al mes Por un lease En ese carrazo Está buen El precio ese Aquí tenemos otro Kia Optima De 2018 Por 219 dólares al mes 219 dólares al mes Por un carro nuevo ¿Qué están esperando? Vengan para acá Hoy mismo Que estamos abiertos En este momento Y aquí tenemos un Kia Soul Del 2018 también Un pago de 199 dólares al mes ¿Qué es lo que están esperando? Vengan para acá hoy Y aquí tenemos un 4T Un 2018 Kia 4T Por solamente 189 dólares al mes 189 dólares al mes Cualquiera puede con ese pago Así que arranca para acá Si anda buscando un carro Bueno, bonito, barato Ahí está Y aquí está otro más Este es el Kia Rio del 2018 Con un pago de 179 dólares al mes Hoy Y la economía en estos carros Con la gasolina Y el seguro y todo Te sana baratísimo Vengan y arranquen para acá hoy Hablando Kia Norte Y Longwood Mitsubishi Aquí tenemos un 2018 Kia Sedona Por 349 dólares al mes 349 dólares al mes Y este puede estar cerrado Adelante de su casa hoy Mira, aquí tenemos otro Kia 399 dólares al mes Sin nada de enganche Buen crédito, mal crédito O no crédito Y no importa el crédito que tengan Aquí todo el mundo Le vamos a recibir su aplicación Y le vamos a darle la atención Que los otros dealers No le han dado a ustedes Porque nosotros Les parcializamos En ayudando a la persona Donde no tiene crédito bueno O tiene crédito mal O está empezando su crédito Vengan aquí Yo quiero ayudarle a ustedes Pero no los puedo ayudar Si no vienen aquí A nuestro dealer Aquí tenemos otro Sedona De Kia 399 dólares al mes Muchos pasajeros caben ahí 399 Otro más Aquí tenemos otra Kia Por solamente 355 dólares al mes Del 2017 Y mira para esto Un carro deportivo Mira esto Esto si es un carro Mira ese color 369 dólares al mes Mira que carro más lindo Dama y caballeros Si andan buscándose un carro Vengan aquí hoy Longwood Mitsubishi del norte Y Orlando Kia North Vengan hoy Estamos abiertos Hasta las 9 de la noche Y los domingos hasta las 6 Aquí tenemos Un Kia Sorento del 2016 Por solamente 327 dólares al mes Y aquí tenemos Otro Kia Fortale rojo Un bonito color En 296 al mes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!